Domingo primero de cuaresma del evangelio de Mateo 4 1 11 en aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el espíritu para ser tentado por el diablo y después de ayunar 40 días con sus 40 noches al fin sintió hambre el tentador se le acercó y le dijo si eres hijo de dios di que estas piedras se conviertan en panes pero él le contestó está escrito no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa lo puso en el alero del templo y le dijo si eres hijo de dios tírate abajo porque está escrito ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras jesús le dijo también está escrito no tentarás al señor tu dios de nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria y le dijo todo esto te daré si te postras y me adoras entonces le dijo jesús vete satanás porque está escrito al señor tu dios adorarás y a él sólo darás culto entonces lo dejó el diablo y he aquí que se acercaron los ángeles y los servían hemos iniciado un tiempo nuevo que conocemos como cuaresma para unos tiempo de gracia para muchos un tiempo con resonancias culturales del pasado para otros un tiempo más entre carnavales y la semana santa pero para nosotros hay que decirlo claro más que un tiempo es una oportunidad para mirarnos en el espejo pero en el espejo de nuestro corazón ya sabemos que no nos suele gustar mucho asomarnos a ese espejo nos da pánico y buscamos cualquier excusa andamos tan ocupados de aquí para allá yendo de una parte para otra viajes asomados a la caja tonta mirando el reloj bostezando bostezando el vacío interior párate un momento entra en tu interior y contémplate a dónde vas por qué corres te has convertido en una rueda de engranaje del gran mecano y ni bebes ni comes ni sueñas ni ríes ni lloras te han sucionado la vida el evangelio nos dice que nos hemos dejado embaucar por la serpiente de las tres g ganar gastar y gozar que como adán y eva nos sentimos desnudos y lo peor con un mono de paraíso que nos acompaña toda la vida jesús en medio de este desierto nos dice párate y sabe que dentro de ti puedes encontrar un lugar bañado de ese dios que es un sol de verdad de bondad de belleza de libertad tú eres todo eso aunque no te lo creas has de recorrir al desierto ambulante que eres tú mismo dentro de ti contémplate no eres un programa de ordenador no eres una fotocopia del consumidor ejemplar no eres un ciudadano con el código NID ni un espectador ni un súbdito del rey euro eres alguien bendecido y amado no eres clónico de nadie atrévete a entrar en tu interior a contemplarte en el espejo de tu corazón y verás como también los ángeles vienen a tu encuentro y te sirven que tengas una feliz cuaresma recibe la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén y te sirven y te sirven y te sirven